El día de ayer, Juan Gabriel estaría cumpliendo 70 años y son sus imitadores, fans y amigos muy allegados al Divo de Juárez los encargados de cantar a las mañanitas al gran Alberto Aguilera Valadez. Pero, ¿cómo celebrar a Juan Gabriel en sus 70 años? Estoy muy contento y muy emocionado de venir como cada año a celebrar al más grande cantautor mexicano, el único, me atrevo a decirlo, que grabó en más de 10 idiomas diferentes, incluyendo el mandarín, que es algo muy difícil de entrar en esa cultura, y pues orgullosísimo. Yo siempre hablo en presente, siempre hablo que venimos a celebrar su vida, porque para mí él está vivo, porque siempre va a vivir en el corazón de todos nosotros con ese legado tan hermoso. Estoy bien emocionado, ¿qué te puedo decir? Tristes, sí, tristes, pero sabemos que él nunca va a morir, sabemos que él siempre va a estar con nosotros, que sus canciones nos van a hacer vibrar toda la vida, siempre va a estar con nosotros. ¿Y qué piensan acerca de los rumores que apuntan que el Divo de Juárez está vivo? Responde. Mira, pues se ha desatado una ola de rumores ya desde hace un buen tiempo, yo creo que para mí, para mí, sigue vivo, pero aquí, en el corazón de todos los seguidores, de toda la gente que lo amamos, yo creo que es momento que dejemos que su memoria esté tranquilo, que la honremos, ¿no? O sea, no debemos de estar ensuciando con especulaciones, porque mientras que no tengamos algo palpable de parte de él, nosotros vamos a estar seguros de que está ahí arriba, además de que se siente, es algo que se siente. Pues ya ves que ahora seguro lo tiene Carlos Rivera, después lo tenía esta Lucero, pero no, yo creo que Juan, si a lo mejor, si por algo hubiera estado enfermo unos días, al sentirse bien, él ya hubiera salido, él no hubiera salido, pero no, Juan Gabriel, porque ya no le gustaba que le dijera a Juan Gabriel, ¿eh? Juan Gabriel dejó su presencia física y su presencia espiritual, él siempre nos va a rodear, siempre va a estar con nosotros. Para finalizar, dieron su opinión respecto a una publicación de Joaquín Muñoz en redes sociales, en la que solicitaba dinero a sus seguidores en nombre de Juan Gabriel. Mira, pues incluso a mí me llegó un inbox, este, pidiéndome la cooperación, este, y yo dije, si fuera realmente lo que está haciendo, Joaquín Muñoz, el que menos le va a pedir es a mí después de los problemas que hemos tenido, ¿no? ¿Entonces tú piensas que es, este, él te mandó mensaje o... No, yo creo que es un mensaje que han enviado masivo, este, con las cuentas, este, y pues me llegó incluso a mí, este, Joaquín sabe que pues nosotros no hemos tenido más que altercados, entonces nada que ver como para que me llegue a mí, yo creo. Esa publicación que, este, que necesitaba dinero, que hablaba de parte de él, él es un vividor, él es un vividor, yo le digo, ¿por qué no le hacen una entrevista pública? No sé, en el Zócalo, es más aquí, yo me traigo 10 kilos de jitomate y a ver cómo le va, porque es un tipejo, es un tipejo, la verdad, lucrar con él, tanto que ha lucrado ya, ya, como que ya estuvo, ¿no? Ya se pasó. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Omar García, La Cuchara.